En respuesta a la creciente preocupación por la integridad de la democracia en el Estado, ciudadanos de Veracruz se preparan para participar en la Marcha por la Democracia, programada para el próximo domingo 18 de febrero en diferentes ciudades de la entidad. Sandra López, representante de las asociaciones organizadoras, dijo que la marcha tiene como objetivo principal defender los valores democráticos que consideran amenazados en la actualidad. ...es el Estado, es una gran noticia, el Estado que más ciudades van a salir a marchar. Hay 16 ciudades hasta el día de hoy confirmadas. ¿Entre ellas cuáles están? Pues entre ellas está Acayucan, está Perote, está Jalapa, Veracruz, Bocaderío, Orizaba, Córdoba, San Andrés Tuxla, Huatuzco, Huayacocotla, Milatitlán, Orizaba, Poza Rica, San Andrés Tuxla, San Rafael, Tuxpan, Alto Tonga, Coatzacoalcos, o sea, muchos veracruzanos que estamos muy preocupados por la deriva autoritaria que sea también aquí en nuestro estado. Se trata de una manifestación ciudadana, pacífica y ordenada que busca expresar la preocupación de muchos veracruzanos ante lo que perciben como medidas autoritarias y una posible interferencia gubernamental en los procesos electorales. Vamos a salir a defender nuestra democracia, no queremos que los gobiernos metan las manos en la elección, que presionen y manipulen a las personas a través de apoyos sociales o a través de sus trabajos. Eso no es un voto libre y exigimos un voto libre. Aclaró que la marcha no está vinculada a ningún partido político o fuerza externa. Poga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.